Hola, hola, muy buenas gente, aquí tenemos un lienzo, vamos a trabajar hoy con nuestra pintura del Púrink. Todos los colores están preparados a base de pintura de pared más cola blanca más agua, menos el color negro, ¿vale? Pues mira, cogemos un vaso para hacer un vertido, echamos un poco de blanco, un poco de azul, un poco de morado, algo de color rojo, pocas cantidades, ¿eh? Fijaos bien, un poco de amarillo y al final el color negro que está preparado a base de pintura acrílica más cola blanca más agua, ¿vale? Eso es la diferencia, todos los colores con pintura de pared más cola blanca más agua, al color negro pintura acrílica más cola blanca más agua. Y lo echamos de esta forma, fijaos, podéis echarlo la forma que quieras, échalo ahí, pero fíjate bien que el lienzo no lleva nada, ¿eh? Solamente lo que echamos es esto, medio vaso, intentamos llevar esa pintura en todo el lienzo y que esté bien estirada, ¿vale? Fijaos, no voy a echar mucha pintura porque eché lo justo, medio vaso era bastante, ¿ok? Es una manera para rellenar el lienzo, es una manera para rellenar el lienzo, antes podemos echarlo los colores de muchas formas, esto lo que se llama el puring, el vertido, echarlo todo en un vaso. Ok, es una manera de trabajar, algo sencillo, y salen más cosas aquí al azar, y eso también depende cómo llevas el lienzo, ¿eh? Forma circular o de un lado, pues sale de otra forma, fijaos bien, lo estoy echando solo por un lado, aquí, míralo, y queda algo sencillo, que puedes sacar cosas abstractas de forma sencilla, mezclando colores en un bote, echando los colores en un bote y echando lo que se llama el vertido-vertido, ¿vale? Fijaos, ahora voy a echar unas gotas de aceite por abajo, para que se vean los colores que hay, ¿ok? Solo por la parte de abajo, para que se ve algo, un fondo, parece más un forno marino, ¿ok? Mira, un abstracto chulo, sencillo, de una forma sencilla, esto más más es al azar, aunque hay que saber dónde estirar la pintura y no marearla derecha-izquierda, ¿vale? De un lado y ya está, ¿ok? Eso es una forma de trabajar, algo sencillo, lo que se empezó el Puring con estas técnicas, echar todo en un vaso y tirar el vaso encima, ¿ok? Fijaos bien, ¿eh? Aquí con el aceite ganó más, mucho más el abstracto y quedó chulo, pero nosotros ahora sí que vamos a cambiar la cosa y hacer un abstracto como queremos nosotros, fijaos bien. Y ya está la pintura ahí echada, pues echamos el amarillo, el morado, el rojo y volvemos otra vez, el amarillo, el morado y el rojo, ¿vale? Lo hacemos dos veces y al final del todo, pues voy a echar ahí el color blanco más cantidad, ¿ok? Para que vaya el color blanco encima estos colores que eche. Perfecto. Ahora con el secador voy a llevar el color blanco encima estos colores, ¿ok? Ahí está, y con la ayuda del plato giratorio le doy vueltas para que se vaya esto encima, fijaos. Ahí está. Esto ahora sí que vamos a sacar un abstracto pero con medida, ¿ok? El principio, el primero, era para rellenar el lienzo, pero si te gustó, si te gustaba, pues quédate con ello. Pero esto es otra cosa, añadida, y fijaos el resultado aquí, ¿eh? El color, el blanco, como se fue encima a los colores y se rompió gracias al aceite lubricante, acordaos que eché antes, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora voy a darle forma a este abstracto, me gusta aquella parte, pues hago una línea de color negro, ¿ok? Y vuelvo a estirarlo de esta forma, si no, puedes usar también el secador, como se nos va a trabajar. Pero tenemos el plato giratorio, aprovechamos de esto, y fijaos, por favor, aquí, y hago un abstracto, cambió totalmente, mi gente. Aquí sí que es un abstracto trabajado. Guarda los colores anteriores, que están ahí, encima lo que echamos, encima del color morado, amarillo, rojo, y el blanco encima. Pues fijaos bien lo que hizo. Nos dio una explosión, un abstracto. Genial, mi gente. Hecho de una forma sencilla, práctica. No se gasta nada de pintura, y en los efectos aquí, disfrutamos de las células, pero de otra forma. Wow. A ver, aquí la cámara no se ve bien. Bueno, ya se va a ver, aflojar más la cámara. Cuidado. Estoy grabando con un móvil, y no es tampoco el móvil es bueno, de buena marca, pero nada. Quedamos con los efectos y las texturas. La verdad, fijaos, ahora que se ve mejor. Intento que se vea mejor, para que disfruten, mi gente, de lo que estoy viendo aquí. Todos los colores, todos los tonos, la textura genial. La pintura está bien estirada. Ah, y este efecto va a quedar intacto, y no abstracto, total. Me gusta, me gusta, mi gente. Y fijaos cómo entran los colores con el color negro, y dan unos efectos. Wow. Pues nada, mi gente, algo sencillo para hacer. Quedamos con esto, y hasta la próxima, que hay más. Hasta la próxima, mi gente.